No tengo más chapa No tengo más chapa No tengo más chapa Si, 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 si Me guardan los otros de adelante ¿Qué tal conmigo? Ahí dentro viene el agua En el agua, en el agua ¿Muerto? No, ahí ¡No! ¿Qué? ¿El detrás? ¿A qué le estaba tirando hueco? No me dices nada, pero caí bien detrás yo ahí Que grado, ¿eh? ¿A dónde? El mismo equipo bueno ese No, no tengo fantasmas ¿Por qué no se compra el revividor, chicas? Pues no tengo plata ¿A mí? ¿Qué me estás? No, yo tengo, yo tengo, toma Tiene uno Tiene uno Tiene uno Tiene uno En ella y paso la queta que le di, boludo No aparecen en el mapa, están al fondo Los que le están tirando No los veo, ¿eh? ¿En la casa? En la casa, sí, acá ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¿Quién quiere comprar este pie? ¿Quién quiere comprar este pie? ¿Quién quiere comprar este pie? Al agua, seguro Sí, al agua ¡Atrá, atrás! Creo que lo vi detrás, ojo ¡Sí, ahí! Me están viendo detrás ¡Sí, ahí, 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 ahí! Tiene una tira, ataque En la casa, está Me voy a quedar sin balas, chicas Bueno, chicas Tengo una máscara, ¿eh? Tengo una máscara, ¿eh? ¿Visitan? ¡Sin chapa! ¡Sin chapa! ¡Viene otro! ¡Viene otro por arriba! ¡Atrá, atá, atá! ¡Ojos del fondo! No. Ahí está, ahí está, ahí está, comprobor ¡Todo muerto! ¡No! ¡Le salió a ese, boludo! ¡Compralo, Nico! ¡Compralo, Nico! ¡Yo no tengo para comprar chapa, boludo! Está arriba, está tosiendo Comprá chapa, tírala Tira, tira, tira Decime dónde está Nico Ahí estoy, arriba Ya te voy Ah, yo me la asusté Azo 2-3 contra el jefe Vamos chicos Ya chapa, anda en la casa En la casa No, no puedo comprar más Querí comprar algo, un ataque ¿Tenemos la gana? ¿Con bigote? Quebrado, quebrado, quebrado Abatido Sigue le tirando Abatido otro Abatido otro Abatido uno Salió uno, salió uno por acá Salió otro Abatido Bueno, queda el de rojo Abatido 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 Boa mano, boba No